Es simpática la belleza de este gobierno. A ver, es que si razonamos por los méritos, entonces tiene razón de protestar con los que han trabajado todo el bien. Pero ese es una cosa, que este señor de la viña ha contratado un denario. Este es el precio justo del trabajo, un denario. En el tiempo de Israel, un denario era lo necesario para vivir con ser en mitad una familia entera por un día. Entonces, los hombres, pero sobre todo ellos, tenían que trabajar, los que no tenían bienes, para ganar ganadío del denario, y esto le daba la tranquilidad para la familia. Obviamente, que había siempre que hablar grandito por la emergencia, pero este era el precio justo. Aquí permíteme abrir paréntesis, el precio justo. Preguntémonos si de verdad a veces estamos pagando y pienso a lo que se está discutiendo estos días también de manera especial en medio y mando, respecto al precio de la albendra y a otros productos, no solo a esta, el precio justo. Claro que depende del punto de vista, pero cuando se sabe que en Europa al detalle, un kilo de albendra se paga 600 bolivianos al detalle, y que se paga 190 bolivianos el kilo por la compra, en mayoría, el kilo, claro que nos preguntamos si 70 bolivianos como se han pagado en la última cosecha sobre la carretera, no hay acento sobre la carretera, en muchos casos se han pagado 70 bolivianos en la caja, que son 23 kilos, eso es precio justo. Es una pregunta que éticamente tenemos que hacer. Después hay que calcular los costos de producción, de trabajo, de despacho, todo esto hay que calcular. Pero al final del día, a todos los que han trabajado de la cosecha a la venta o de la caja en el mundo, ¿han recibido el precio justo? Le digo la pregunta, no soy un economista, soy un experto, pero de ética, y sé algo más de política. Entonces, de verdad, que la pregunta, si las cosas las pagamos al precio justo, tenemos que hacer. Y eso aquí trabaja haciendo un producto de calidad y después se le bota como si hubiese hecho de cualquier manera, y no se le reconoce la calidad de las cosas que produce. Es el precio justo. Tenemos que hacernos este producto. Desde el punto de vista ético. Y entonces, a este hombre le discuten al dueño. Nosotros hemos trabajado todo el día, nos ha cansado. ¡Ay, interesante! Al fin reclaman con envidia a los que han llegado la última hora. Se dan pecho. En vez de decir, mira qué lindo, han llegado tarde, pero han ganado de poder tener su familia tranquila. No se abargan de envidia porque el otro ha trabajado solo un hombre y ha ganado como él. No me parece que tenga un corazón perfecto. No le parece. A vez de decir, mira qué lindo, ha ganado lo que pueda volver a su casa con tranquilidad. Diciendo a su familia que me han regalado el hecho del sueldo de hoy día, pero no podemos estar tranquilos. Damos gracias a Dios. No. En vez de ser contentos por la suerte que ha tenido hoy, se amante en el corazón de envidia. Se podrá vivir así. ¿Ves? Jesús aquí es. Nos da una punta piel en el domingo, ¿eh? Él es capaz de relegrarte del bien que pasa en la vida de los demás. Porque, miren, que se vuelve una manera de mirar en la vida esta actitud de corazón. Qué pena. Qué pena que uno pueda vivir con esta amargura, de vivir de amargura, de envidia, porque a nosotros han tenido sueldo. Qué pena. Ciertamente, este corazón, como dice Jesús, no es un poco a la misión del dueño de la vida. Te voy a hablar. ¿De dónde viene esta palabra de Jesús? De una pregunta de San Pedro, que como apóstol de discípulo, Jesús hablaba de seguirlo, de trabajar por el reino de Dios, de San Pedro dice, ay, Señor, a ver, nosotros hemos dejado toda, te estamos ayunando, ¿qué vamos a ganar? Ay, Pedro, ¿qué vas a ganar? ¿Te parece? Está bien, es una pregunta correcta, está bien, Pedro es un hombre concreto, es un pescador, ya, dime cuánto al kilo y Pedro se lo haga o no lo haga, ¿qué vamos a ganar? La respuesta de Jesús, vas a ganar como los que te quedan únicos, si quieres hacerlo. ¿Por qué? Porque esta es la lógica de Dios, esta es la lógica del reino, estás viviendo tu vida como obrero de Dios, ¿esto te basta? ¿esto te basta? Estás en tu vida siendo obrero de Dios, o no somos obrero, ¿para qué trabajas en tu vida? ¿para qué trabajas? Pregúntalo, ¿para qué estoy trabajando? ¿para mi familia? Bien, pero, vuelto un duro se encuentra otro, ¿no? Entonces, ¿para qué trabajas? ¿Eres obrero de quién? Hoy, hay dos que trabajan para, para despilfarar fiestas, bueno, ¿eres obrero de las fiestas? Hay los que trabajan para poseer cosas y comprar cosas hasta que no les sirvan, pero ¿tienen cosas? Hoy, pues, ¿será el obrero del que tiene cosas? Serás desclavo de las cosas que tienes. Hay los que trabajan por la serenidad y la tranquilidad y la tranquilidad de las personas que aman, ¿bien? Serás el obrero de la felicidad de ellos. Hay los que trabajan para despilfarar, ¿bien? Serán el obrero de ellos. Hay los que trabajan por ganar un poder o no, está bien, es correcto, depende, porque quieres ganar un poder, pero si lo quieres para sentirte ayer, serás el obrero en el poder. ¿A quién trabajas? ¿En el obrero de quién? Hay una lógica dentro de esta visión de este amo, que quien trabaja por el reino de Dios, ya por trabajar en el reino de Dios, tiene razón de ser feliz. Es que esos reyes de Dios desde la niñez tiene razón de ser feliz. La paga es igual, porque en nuestra relación con Dios no valga los méritos. Y aquí vuelvo a la idea de muchos, ay, merezco eso. Delante de Dios mereces, ¿qué? Has trabajado todo el día y esta no es acaso la bendición que te ha dado Dios, que has podido pasar tu vida trabajando por Él, en vez de quedarte en la plaza de la vida, cada vez más solo, porque no sabes para qué gastar tu vida. Entonces, no te sientes más contento de saber que estás trabajando por el Señor. Esto es el regalo que te hace el Señor, no el sueldo que te va al final. Si es una relación de amor, cada momento que vives con la persona que amas y trabajando para la persona que amas, es una alegría de tu corazón. Esta es la lógica de los popes de este caso, del obrero del Señor. La alegría de trabajar por Él, de quien el corazón. Esto te basta. Más allá del sueldo final, que el sueldo final, sin embargo, será igual, de Él, tira la subida inútil, desechada en la plaza de la vida, en el mundo, sin hacer nada y sin saber para qué está el mundo. Y al final, llegará el último minuto a reconocer que su vida hubiese sido distinta si trabajaba por este Señor de la vida. Te molinó en una amargura de haberse pasado la vida mal para descubrir demasiado tarde, pero suficientemente pronto para poder entrar así nomás, pero entrar también en a la fiesta con este árbol. Entonces, te basta, el dicho que estás trabajando por la vida del Señor. Esto es una alegría del corazón. El sueldo, el sueldo que sirve para vivir tranquilo y ojalá que sea así, pero es la alegría de trabajar con Él, de estar con Él en el mismo charco, acosechar la misma uva y aliviar de la misma vida. Esto tiene el corazón. Esto sí que tiene el corazón. Dice un experto que cuando la gente vive por Jesucristo, cuando la gente le da tiempo a esta relación con el amo de la vida, hasta en la cara se lo ve. Y cuando dice el techo que ir a reuniones para reuniones internacionales un conferencista, contaba a los sacerdotes cuando nos predicó el retiro, cuando yo llego que me dicen cómo voy a reconocer los que vienen a recordarme en las ciudades donde llego para ir a la cazarra, a la cazarra, se les dice, yo lo veo en la cara, que es el que acostumo de estar por el Señor, se lo lee en la cara, porque se los ve, tienen una luminosidad que nosotros confiere. Esto es cuando uno trabaja en la vida del Señor. Esto ya es sueño, no es lo que reciben la saciedad y se lo encuentran todos, porque este Señor es bueno. es también lo escribido en un tiempo lo que pasa igual. Esto es bien como un niño. Y siempre destruye esta visión de los médicos, delante de él todo su pecado, delante de él todo su bendición. Al fin, de verdad, que no es injusto, es sobranamente, bienaventuradamente generoso con todo. Y atención, que este no le suscite de vida de corazón. Bengt Yañas, que elada tuvo nada con esto con esto trono lo que le da todo. Pero